Bueno, Vladimir, bueno, quería conversar contigo. Salar un artículo de comentarios para poder conversar con Vladimir, desarrollar las ideas, y luego podemos darle oportunidad a ustedes para que comenten. Oye, el globo chino, Vladimir, la gran pregunta que todos nos hacemos con respecto a este globo chino es qué intención tenía China en lanzar este globo, aunque ellos dicen que no era para Estados Unidos, sino que iban a lanzarlo para, no sé, recorrer el mundo, ¿cuál es en todo caso, a tu juicio, la intención de China de lanzar este globo? Y hay muchas cosas que la gente no sabe sobre los detalles de este globo chino. Lo primero es que las imágenes no logran hacer que uno identifique cuál era la magnitud, cuál era el tamaño de este globo, y lo voy a poner en perspectiva. El globo, el tamaño del globo chino equivale. Bueno, la va a repitar, por favor, que se nos fue justo allí. A ver, sí, creo que el internet, lo chino no quiere que podamos salir al aire hoy, ¿no? Pero el globo chino tiene un tamaño similar al de un avión, del tamaño de un Boeing 737, por darles un ejemplo en términos de magnitud. Se veía en el cielo, las personas realmente no tenían la capacidad de poder medir qué tan grande o qué tan pequeño era, y uno, por supuesto, escucha un globo y puede pensar que puede tener cualquier tamaño, incluso pequeño. Pero no, esto es un monstruo de globo, es enorme y tampoco hay información suficiente. El primer globo, el quinto, según el propio Pentágono, es el quinto globo que... Déjame, déjame yo hacer algo, Vladimir, discúlpame, ya vamos a parar un momentico. A ver si yo quitando Wi-Fi mejoramos un poco la transmisión, y yo he perdido prácticamente la primera parte de la conversación, Vladimir. Y discúlpame. No, no, por Dios, tranquilo. Yo quité el Wi-Fi, creo que mejoró un poco. Pareciera que está mucho mejor. Voy a recapitular, porque es un tema que le interesa, que le interesa a nuestra gente. Lo primero, en términos de tamaño, el globo chino tiene una extensión similar a la de un avión que pudiera ser un Boeing 737. Es decir, era un monstruo de globo. El globo... Y ahora voy a explicar un poco cómo lo derriban y en qué contexto lo derriban. Pero el Pentágono confirmó el tamaño del globo hace apenas menos de 48 horas, y lo quise traer para acá, porque muchas veces hablamos del globo, pero no tenemos ni idea de la magnitud y del tamaño de este globo. Los chinos dicen que era un globo de investigación científica y que no tenía nada que ver con el gobierno o el régimen popular chino, pero la realidad es que sí, era un globo espía chino. Otro elemento importante que las personas tampoco saben es que no es el primer globo espía chino que ingresa al territorio norteamericano. Según informaciones del propio Pentágono, es el quinto globo chino que han logrado identificar. Ahora, ¿dónde está la mayor preocupación? Y lo dijo el jefe del Pentágono hace menos de 24 horas. Decía, lo que nos preocupa es que hay una brecha en términos de protección de nuestro espacio aéreo que permitió que esos cinco globos entraran, pero esa brecha se ha venido corrigiendo y fue lo que logró hacer que se identificara, ellos dicen a tiempo, el globo en territorio estadounidense. ¿Y por qué les digo el tema de identificarse a tiempo? Porque esos cinco globos, tres, pasaron durante la era del mandato del presidente Donald Trump, no lograron ser identificados sino hasta cuando dejaron el espacio aéreo estadounidense y dos pasaron por, digamos, durante la administración Biden, el último, el que acaba de ser destruido. Ahora, varios elementos. El Pentágono dice que está muy preocupado por la política de espionaje chino que han identificado que no solamente los globos han entrado a Estados Unidos, sino que también han pasado por los cinco continentes. Esto es una política clara, aquí no hubo un error. Esto no fue un globito que prendieron con una velita desde China y pues se desvió porque el globo tuvo una trayectoria también elaborada que se fue hacia el norte del continente, bajó por Canadá, entró a Estados Unidos y luego se fue a una línea perpendicular tratando de pasar por los lugares más importantes en términos militares. Ahora, ¿por qué el globo no se derribó a tiempo? Esa es la gran pregunta que se hace a muchos republicanos. Así es. Y él responsabiliza a las ministras con Biden. El Pentágono responde. De hecho, según lo que dice el Pentágono, ellos dicen que el presidente Biden le solicitó al Pentágono que derribara el globo, pero el Pentágono dijo que por el tamaño, otra vez, el tamaño de un jet, por el tamaño del globo, no era recomendable derribarlo en suelo americano. Ellos querían esperar a que el globo llegara a las costas del Atlántico, que fue lo que ocurrió. Salió por Carolina del Norte, apenas llega a la costa del Atlántico, inmediatamente es derribado el globo. Eso igual no deja de generar muchísimas críticas porque Estados Unidos es un país tan, pero tan grande que hay lugares donde pudiera medirse la seguridad para derribar un artefacto como estos, pero no ocurrió. Por eso es que los miembros del Partido Republicano y senadores republicanos se están criticando y probablemente hoy veamos a un Biden hablando y abordando este tema desde el discurso del Estado de la Unión. Sí, y justamente los republicanos han criticado mucho a Biden en ese sentido, pero tú comentabas hace unos minutos que durante la administración Trump también pasaron varios globos. Y de hecho, así es. No obstante, él afirmaba, el propio Trump decía que eso no era verdad, que durante su administración no hubo ningún globo como estos. Bueno, según lo que dice el Pentágono, es que ellos tampoco lo identificaron para el momento. Y es un tema importante porque, digamos, a ver, yo espero que esto no se politice, porque esto no tiene que ver con administración, a mi modo de ver. Aquí el problema está en que China, al igual que otros países, pero principalmente China, está haciendo todo el esfuerzo para lograr identificar cuáles son las debilidades militares y estructurales de los Estados Unidos. Y eso es natural, porque en la guerra digital, en la guerra de los países, implícita, no estoy hablando armada, siempre va a haber espionaje. Estados Unidos también hace espionaje internacional. Ahora, el asunto está en qué hace Estados Unidos para protegerse de ese espionaje. ¿Por qué Estados Unidos, con la flota aérea más grande, más moderna y mejor equipada del planeta, no logró identificar estos vuelos previos, por ejemplo? ¿O no logró identificar apenas estaba entrando entre Canadá y Estados Unidos este globo y no logró neutralizarlo? Esas son preguntas, pero insisto, esas preguntas no son políticas, no dependen de la administración de un Biden, porque cuando Estados Unidos entra en amenaza, ciertamente el jefe máximo de la Fuerza Armada de los Estados Unidos es el presidente de los Estados Unidos, pero dificulto, insisto, que esto sea un tema de demócratas y de republicanos. Esto es un tema de seguridad nacional, hay una brecha, y no es la primera vez. Si no vamos a lo que ocurrió, o el ataque a las Torres Gemelas con Bin Laden, ¿y qué fue lo que ocurrió con él? Hubo una brecha también. Y me disculpa, todavía sigo un poco enfermo, pero hubo una brecha que permitió que estos terroristas llegaran y destruyeran a las Torres Gemelas y mataran a más de 3.000 personas. Así que no es la primera vez, desafortunadamente, y si esperamos que el presidente Biden, quien es el máximo mandatario, esta noche, cuando se dirija a la nación, pues no solamente habla de esto, sino que haya algunos compromisos concretos de cara a mejorar, a reforzar la seguridad aérea, espacial del país, porque siempre el espionaje va a existir. Los rusos han sido expertos con el espionaje digital, por ejemplo, con los hackers, no es la primera vez, pero los chinos, bueno, montan sus globitos y los mandan a volar por Radio Mundo. Así es. Comentan aquí, y efectivamente ya vimos, porque nos consultan, o alguien comenta, una vez derivado del globo, se recuperó el artefacto que llevaba. Justamente ayer hablaban ellos de que habían recuperado las primeras partes del globo, pero no informan de qué contenía. No, no informan. Se dice que la extensión, digamos, de la destrucción del globo equivale a 18 campos de fútbol, en términos de cantidad de material que está regado. Así que es bastante, bastante grande, ¿no? No lo van a informar. Claro, eso forma parte de la inteligencia, el trabajo de inteligencia. Sí, es clasificado, pero, pero, siendo clasificado hoy, en pocas horas, le debe estar llegando a cada uno de los senadores de Estados Unidos un reporte clasificado con información que tiene que ver con contenido, que tiene que ver con el propio globo como tal, trayectoria, identificación de las amenazas en términos de espionaje. Es decir, va a haber una información para los senadores de los Estados Unidos, pero esa información va a seguir siendo clasificada para el resto de la población y tiene sentido, porque se supone que no se puede revelar lo que se consiguió para evitar que este tipo de situaciones se repitan. El hecho es que no deja de ser preocupante. Insisto, no es la primera vez. El espionaje ha existido prácticamente toda la vida. No es algo que tampoco nos tiene que quitar el sueño, pero sí insistimos cómo se va a mejorar. Esa es la pregunta que estamos esperando. Bueno, justamente en el día de ayer el gobierno chino decía que con respecto a este segundo globo que ha sobrevolado incluso países de Latinoamérica, entre ellos Venezuela, porque fue visto en Venezuela, afirmaba que el gobierno chino decía que estos gobiernos han entendido o estos países han entendido que no representan ningún tipo de preocupación, que justamente, exacto, que no representan amenazas estos globos y que por eso es que creen que fue precipitada la decisión de Estados Unidos. Oye, pero qué interesante, precipitada cuando Estados Unidos permitió que pasara desde la costa oeste a la costa este. Es que China tiene que también buscar alguna manera de defenderse. Ahora, yo también entiendo que para Venezuela no hay una amenaza, porque es que Venezuela ya está secuestrada por los chinos. Entre los cubanos, chinos, rusos, iraníes, etcétera, ya Venezuela está perdida. En Venezuela no hay mayor riesgo. En Venezuela no hay una base militar que no la conozca, pero hasta el patotero de barrio del frente, ¿no? En Venezuela no hay muchas cosas que ocultar en términos militares, o Nicaragua, o Cuba, pero si es así, vamos a montar un globito estadounidense y se lo montamos en la puerta china a ver qué va a hacer. ¿Será que China va a decir, bueno, yo no voy a exagerar, voy a permitir que el globo estadounidense sobrevuele todas nuestras bases acá en China? Seguramente. Ustedes saben la respuesta. A China no le va a importar ni siquiera quienes están abajo en el suelo. Va y derriba y que se muera quien se tenga que morir. Así que, obvio, China va a lanzar esa propaganda como lo ha hecho en otras oportunidades y obviamente va a tratar de relativizar la seriedad de ingresar ilegalmente, porque no hay otro nombre, ilegalmente el suelo y el aire y el agua de los países tiene territorios y tienen fronteras. Entonces, así como Estados Unidos las tiene, las tiene China, las tiene Rusia, las tiene Venezuela, y por supuesto es un ingreso, una invasión totalmente ilegal. Ahora, lo cierto de todo, Vladimir, es que esto ha originado una nueva tensión entre los dos países, que no estaban nada bien, estas relaciones entre China y Estados Unidos, esto genera una nueva controversia y, por lo tanto, pudiera pensarse que hay una especie de, no sé, digo yo, guerra fría entre China y Estados Unidos. Hay tensión. Yo no lo vería tanto como guerra fría. Yo creo que Estados Unidos, de hecho, a mi modo de ver, no ha sido lo suficientemente fuerte como para responder a este tema del globo. En eso estoy de acuerdo con muchos senadores, independientemente de su naturaleza política. Y esa, a mi modo de ver, esa neutralidad, esa tranquilidad, de esperar a que pasara por todo el país, ha hecho que esa guerra fría de la que hablas tú no sea tan caliente, ¿no? Y se mantenga simplemente un tema diplomático, un tema de reclamo internacional, y sí llega hasta allí. Puede ser un tema de política, porque obviamente el mundo está tan frágil que no es el momento de llegar a enfrentamientos mayores, pero sí podríamos ver algún tipo de sanción por parte de Estados Unidos como respuesta, como represalia a esta acción de China. Vladimir, con respecto a este discurso de hoy del Estado de la Unión por parte de Biden, además de tocar el tema del globo, ¿qué otras expectativas hay con respecto a este discurso? El bolsillo, economía. Claro, claro. Porque Estados Unidos, digamos, el próximo presidente de los Estados Unidos se escoge en un poco más de un año. Es decir, en el 2024, en noviembre, ese primer martes de noviembre del 2024, se va a escoger el próximo presidente, el número 47, si mal no recuerdo, de los Estados Unidos. Entonces, este es, digamos, un discurso determinante, porque aunque no va a ser el último discurso de la Unión, y me disculpan, el último va a ser el año que viene, en este hay varios elementos. El primero, yo creo que el COVID ya queda atrás. Recordemos que el COVID fue el protagonista principal de los discursos de la Unión durante los últimos dos años, por lo menos, dos, tres años, incluyendo el último de Trump y el primero de Biden. Este viene siendo el segundo. Entonces, ¿con Biden qué vamos a ver? Economía, inflación, hiperinflación, guerra, porque el tema Ucrania va a ser otra vez determinante. Vamos a ver a quiénes invitan. Todavía no tenemos información, pero probablemente hay invitados especiales, como siempre ha ocurrido. Y todo lo que tiene que ver con migración, por ejemplo. Es un tema que está allí, que le está pegando en la cara a más de uno. Bueno, entonces creo que si se hace, si se recapitula los problemas de este año, tienen que estar siendo tocados esta noche, y van a generar, van a escuchar aplausos, pero van a escuchar personas que no van a estar de acuerdo, y va a ser un discurso de la Unión que sin duda alguna va a generar muchísimas expectativas. Y por supuesto, claro, va a haber, como siempre, este tipo de comentarios de parte y parte. Sobre todo, los republicanos van a exigir mejoras en el punto de vista económico de la inflación, a pesar de que están intentando atacarla y aumentando, pues ya hemos tenido, si no me equivoco, ocho. Exacto. Aumento de las tasas de interés. Aumento de las tasas de interés para tratar de frenar la inflación, pero dice que vienen más, o sea, que esta situación es cada día más complicada y más dura. Y de hecho, ya uno cuando va, cuando uno realmente ve ese incremento de la inflación, cuando vas al supermercado, te das cuenta que los precios aumentan así, ¿no? Sí, porque no depende solamente del tema de la tasa de interés, ¿no? Hay otros elementos que hay allí. En efecto, la tasa de interés ha logrado frenar el crecimiento de la inflación, no desinflarla, ¿no? Ha bajado un poco, ha bajado levemente, el mercado se está estabilizando. Por ejemplo, el mercado inmobiliario, que era algo que habíamos hablado nosotros en tu programa hace algún tiempo, que los precios eran exorbitantes, estamos viendo cómo se están ajustando esos precios, y ya las personas están comenzando a ver cierta estabilidad en términos del mercado inmobiliario, eso es una muy buena señal. Pero la inflación se sigue viviendo con no solamente la depreciación del dólar como moneda, sino además la capacidad que se tiene en términos de lo que hay en los anaqueles. Está pasando que hay ciertos productos que siguen dando, siguen estando escasos en los Estados Unidos. No depende de la inflación exclusivamente. Obviamente hay que otra vez ir al COVID, otra vez hay que ir a las empresas que quebraron, y muchas que no pudieron seguir produciendo a la velocidad que lo hacían. Pero la inflación sin duda alguna sigue siendo el primer gran problema para los estadounidenses, a pesar, insisto, de que ha comenzado a estabilizarse el mercado. Aún así, sigue estando la inflación, sigue habiendo la crisis económica en los Estados Unidos, y por supuesto, todo recae en el presidente Biden. Sí, Vladimir, con respecto al tema, al tema de, wow, estás mejor, como dice mi mamá. Perdón. Estás mejor, estás mejor. Probablemente va a seguir. ¿Ah? Probablemente va a seguir la tos. Sí. Te quería comentar o preguntar acerca del tema migratorio. Por supuesto que las políticas migratorias de Biden han sido muy criticadas en los últimos meses, y sobre todo con la aplicación de este parón humanitario para los países o las personas provenientes de Venezuela, de Chile, de Nicaragua y de Cuba. Estaba leyendo hace unos minutos, Vladimir, antes de que tú entraras, que la alcaldía de Nueva York estaba promoviendo traslados voluntarios de inmigrantes a Canadá. Ahora, yo no sé, y te repito, no sé cómo es la política migratoria en Canadá, pero no sé cómo van a aceptar este país, Canadá, a migrantes que vengan de forma, claro, digamos, entraron de manera irregular a Estados Unidos, y ahora van a acercarse a, en verdad, no sé cómo se manejará, en todo caso, esa situación en la otra nación. A ver si la voz y la tos me permiten hablar. Discúlpame, sí, claro. No, 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 todo lo contrario, además que es un tema que me apasiona muchísimo, y lo saben, ¿sabes qué? El tema de Canadá, a mí me falta mucha información para entender, estoy como tú, es muy difícil creerlo, ¿no? Y por varias razones, la primera, porque el sistema migratorio canadiense es sumamente estricto, el sistema canadiense, a pesar de ser un país socialista, digamos, socialista europeo, o al estilo europeo, el país, gracias, me puedo ser siempre pendiente de mí, me trae el agua para que pueda tomar. Dale, dale. Les decía que el sistema migratorio de Canadá, yo no lo veo como para recibir desordenadamente, desorganizadamente este grupo de individuos que ni siquiera conocen. Si tú y yo, Sergio, queremos irnos, y me perdona, queremos ir a Canadá y queremos migrar, probablemente tú y yo nos clasifiquemos para poder migrar. Hay un proceso importantísimo que tiene que ver con profesiones, con edades, con una cantidad de elementos que hacen que tú califiques para poder migrar. Entonces, no quiere decir que esto no existe, está existiendo, que Canadá no abra una válvula relativamente pequeña, porque Canadá no puede recibir a mucha gente. Pero, la verdad, no creo que eso sea ni la solución ni la salida. No creo que vaya a ocurrir. Leía en esta publicación que está hablando sobre el tema, que al parecer Canadá puede incluso, la persona en Canadá, perdón, puede obtener un permiso de trabajo en poco tiempo, en unos meses, en dos meses, y que mientras aguarda las autoridades le darán ayuda económica. Quizás por estas políticas socialistas de las cuales hablan, ¿no? Claro, en términos de asistencia, en términos humanitarios, Macron y Canadá siempre, digamos, en términos de ayuda, sí han estado allí. Pero Canadá no sabría en lo que se está metiendo. En Estados Unidos, por tener la política de catch and release y apoyar económicamente a algunos grupos de inmigrantes, está pagando las consecuencias. Muy gravemente está pagando las consecuencias. Y yo no veo a un Canadá teniendo el pulmón económico, el pulmón operativo para poder responder como ha respondido Estados Unidos con todas las debilidades que tiene este país. Así que no veo que esa sea la solución. Yo creo que, otra vez, vamos al tema del discurso esta noche. Yo creo que hoy el presidente Biden va a precisar a los senadores de los Estados Unidos y le van a decir, bueno, miren, ustedes no quieren que yo aplique el Título 42. Ustedes no quieren que yo aplique el paro humanitario. Ustedes no quieren que yo aplique la política de catch and release. Ustedes no quieren que haga esto, que haga lo otro. Ok, entonces háganlo ustedes. Quienes tienen la capacidad de poder legislar, de poder determinar cuál es la próxima política migratoria, defínala. Obviamente eso no va a ocurrir. Pero yo creo que esa va a ser la jugada de Biden. Ahora, mientras eso ocurre, seguimos viendo personas en la frontera entre México y Estados Unidos haciendo todo, desesperados por ingresar al país. Y vemos casos como el de Nueva York, que es increíble porque además Nueva York es un estado santuario. Y un estado santuario que se está viendo golpeado por sus propias políticas. Entonces ven a un gobernador como DeSantis o como Abdo allá en Texas diciendo, jaja, te lo dije. Dame un segundito porque aquí alguien me dice que deje la envidia porque yo supuestamente debo ayudar a las personas. Un momentico, yo no tengo envidia, más bien todo lo contrario. Si tienen la opción de encontrar en Canadá una mejor vida, bienvenido. Todo lo que queremos es saber cómo se maneja este tema migratorio en Canadá para que las personas no se vayan a echar otro chasco. Es decir, que van a llegar a Canadá y a los dos meses ya tienen que regresarse. Además que es un país donde hace frío prácticamente todo el año. Ahora, yo sí quiero ser preciso con esa persona. Sí. A ver, yo entiendo el tema humanitario porque además yo he abogado a ese tema humanitario para poder ingresar a un país como este. Yo mismo me he beneficiado de las bondades que da un sistema democrático que me permite refugiarme. Yo sé a qué se refiere eso. Pero, siempre hay un pero. Una cosa es que se te permita ingresar a un país en la condición de refugiado, protegido temporal como el TPS, asilado o con una visa estudiante o de trabajo o lo que sea. Y otra cosa es que ese país tenga que sacar ingente cantidad de recursos para mantener una masa de inmigración irregular afectando a ese país económicamente. Así es sencillo. Entonces, si el país se va a ver afectado económica y operativamente, entonces no es una buena idea recibir la migración. Y voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con nuestro continente. Y lo conozco en primera mano. Alemania. Cuando la guerra en Siria se inicia con Bachar al-Azhar, hubo una cantidad de refugiados que comenzaron a huir de Siria. Y es natural. Es gravísimo lo que ocurría en Siria. Mucho más grave de lo que ocurre en Venezuela. Millones de refugiados se fueron. Perdónenme. Algunos países de Europa decidieron no solamente no admitir a los refugiados, sino levantar muros. Les estoy hablando años antes de que ni siquiera Trump soñara con ser presidente de los Estados Unidos. Levantaron muros y fueron muy criticados por países como Alemania. En ese entonces, la canciller alemana era Angela Merkel, la famosísima Angela Merkel. Angela dijo, nosotros vamos a recibir incluso hasta un millón de refugiados sirios. Recibieron el millón de refugiados sirios. El 99.99% de los refugiados sirios, gente honesta, linda, trabajadora, se merecía su refugio. Nadie ha dicho que no. Pero el 0,001% de esos refugiados, que no se sabía quiénes eran, que simplemente se les abrió la puerta y que entraran, y que para que entraran, hicieron estragos en Alemania. Estragos. Y hoy en día Alemania todavía está pagando esa decisión. ¿Ustedes saben qué tuvo que hacer Angela Merkel? Sacar la llavecita y cerrar el candado. Ah, pero es que suena muy cínico, Vladimir, porque es que tú estás con tos agarrando una agüita en una ciudad de Estados Unidos. Sí, yo entiendo que suena cínico. Yo entiendo que suena chocante. Yo entiendo que suena mal. Hablar uno como inmigrante, uno como refugiado, de sus hermanos que están pasando trabajo. Yo entiendo cómo suena, porque hasta a mí me suena mal. Pero también entiendo que no hay manera de permitir una migración irregular. No existe. Hay que saber quién entra. Si para yo entrar tuve que hacer una cantidad de cosas y me revisaron el alma para saber quién era yo, para saber quién era yo, entonces eso debería seguir siendo aplicado para el resto. Y no porque me lo hicieron a mí. Es por un tema de seguridad nacional. Fíjense, esa persona que se viralizó, Sergio, perdóname que hasta la tos se me va cuando me molesto, cuando este tema que se viralizó del chico este de Barba en Nueva York, él decía, es que trabajo hay, lo que pasa es que para mí no hay, porque es que yo soy periodista, locutor, DJ, trabajador público, no sé qué, decía esta persona. Para mí era dominicana, algunos me dicen que era venezolano. Y él decía, hay trabajo como obrero, pero no para mis profesiones. Y yo decía, recordaba, y yo lo he hablado contigo mil veces, recordaba. En esa persona me recordaba cuando llegué. Él decía que él había ido a una universidad supuestamente a buscar trabajo. Eso lo hice yo. Yo sé cómo se siente. Yo era director de una universidad en Venezuela, era católica en Venezuela. Y yo llegué acá, toqué puerta y cuando me dijeron que no, agarré un martillo, agarré un taladro, me puse unas botas de seguridad y aprendí a trabajar en lo que tuviera que trabajar. Entonces, ¿a dónde voy? Cuando uno llega aquí con una visión asistencialista, cuando tú llegas a la frontera, y en la frontera te dan un vaso con leche, un pan y un techo, ya dañaste al inmigrante. A mi modo de ver, ya lo dañaste. Ahora, cuando tú llegas aquí y sabes que el primer dólar que vas a gastar es el último que trajiste de tu país. Entonces, la visión es distinta. La visión cambia. Entonces, se te quedan tus títulos, tus taras mentales. Porque además, aquí no eres nadie, y hablo por mí. Aquí uno tiene que hacerse de nuevo, construirse y comenzar de cero. Pero, siempre lo he dicho, comienzas al final de la línea del autobús, porque nadie te está esperando. Nadie sabe que existe ni siquiera. Nadie te necesita ni siquiera. Y perdóname que sea tan franco, no te necesitan. En este país todo está inventado. Ahora, tú sí puedes buscarte un espacio. Yo pasé de dar martillazos todos los días y romperme los dedos a tener un micrófono y una cámara enfrente en la cadena más grande de televisión en este país. Ahora, eso no fue fácil. Fueron años de sufrimiento. Y todavía lo hago como inmigrante. Mi esposa tiene veintitantos años viviendo acá en Estados Unidos. Yo apenas tengo poco menos de diez. Y todavía yo, ella y yo, vemos las diferencias entre ella y yo, por el simple hecho que ya tenemos casi quince años de diferencia en términos migratorios, en términos de adaptación. Entonces, el que está llegando o el que no ha venido y dice, pero es que hay que ayudar. Sí, hay que ayudar. Yo te entiendo que hay que ayudar. Pero también entiendo que si la persona va a venir creyendo, creyendo que va a haber, y perdónenme que hoy se me atravesó el medio que tuvieron en la mañana, creyendo que en la esquina va a haber una misión barra adentro y que te van a dar la misión Robinson y que te van a asignar una misión vivienda. Olvídenlo. Algunos decían, y recuerdo la campaña cuando Petro se lanzó a la presidencia en Colombia, que colocaron estas gráficas, estas vallas gigantes en las calles de Bogotá. Decía, los venezolanos quisieron cambiar Venezuela, pero tuvieron que cambiar de país. Entonces, no podemos pretender importar las malas decisiones que tomamos en nuestro país, porque son nuestras las decisiones. Lo que está pasando es consecuencia de nuestras decisiones. No de Chávez y de Maduro, es que por culpa de nosotros que esos señores llegaron a donde llegaron. No importa cómo lo veamos, es así. Entonces, no podemos permitir, aceptar, ni aplaudir, ni apoyar que aquí el caos y la anarquía entre por una frontera, por una vía migratoria. Ah, que queremos, claro que queremos recibir. Ok, pero vamos a organizarnos. Igual nosotros, por nuestro lado, vamos a organizarnos. Y vamos a entender a dónde estamos yendo. Muchos, muchos. Y perdóname serio que me tiré en este soliloquio, como decía mi profesora de semántica. Y cierro de esta manera. He tenido la oportunidad de entrevistar, y lo he dicho aquí, lo he denunciado aquí en tu programa, a personas que han estado en situación de calle. Me llaman y me contactan. Voy, antes de sacar las informaciones en la televisión, me encanta investigar quiénes son los que están detrás de las historias. Me pongo a investigar. Una vez me tocó una pareja de amigos que venían, no voy a decir el país, pero el hecho es que estaba buscando ayuda ocho días en la calle. Cuando comienzo a investigar, porque supuestamente lo acababan de traer de la frontera, me dicen, no, tenemos dos años aquí, y venimos de Nueva York, de Filadelfia, de Washington, así. ¿Y de dónde vienen? ¿De qué país vienen ustedes? ¿De tal país? A ustedes nacieron ahí, sí. Y salieron de ese país directamente. No, nos fuimos a Chile, dos años en Perú, dos años en Colombia, dos años en Panamá. Y tú comienzas a ver un patrón. Esa es la gente que no debe estar aquí. Perdóneme que lo diga tan francamente. Esa es la gente que no debe estar aquí. Aquí, como lo dijo un periodista mexicano al ver justamente lo de este chico que hablaba de sus profesiones, él decía, el sueño americano existe, te lo construyes tú y te lo construyes a punta de esfuerzo. Nadie te va a dar. Y si vamos al ejemplo, Estados Unidos está viviendo una de las peores inflaciones de su historia por sacar dinero inorgánico durante el COVID. Eso lo dicen todos los economistas. Hoy en día estamos pagando el asistencialismo que nunca ha existido en los Estados Unidos. Ese asistencialismo justamente siempre se ha peleado, se ha evitado que exista acá. Entonces, no pretendamos que Estados Unidos caiga en los errores que han caído en nuestros países. Bueno, los comentarios son de todo tipo, ¿no? Perdón, pero... No, no te preocupes. Por ejemplo, comentando o leyendo un poco sus comentarios, entiendo tu punto de vista, porque estás dentro del grupo que opina que si el paso esto, que si el paso esto o aquello, todos debemos pasarlo. Eso es envidia. Bueno, un comentario que hace alguien... ¿Válido? Por supuesto, que es válido. Todos los comentarios son válidos, ¿no? No obstante, hay personas que también piensan que, bueno, que están totalmente de acuerdo contigo porque... Bueno, al final, sí, cada quien tiene que labrar su camino. Yo lo comentaba la semana pasada cuando hablamos de este tema. Todo el mundo tiene que labrar su camino. Aquí nada está hecho. Y todos hemos pasado por nuestros momentos difíciles, duros, a la hora de emigrar. Porque no es que tú llegas y ya hay sí... A menos que, oye, que al final tú, alguien te llama para un trabajo en particular. Es totalmente distinto. Pero si tú llegas a un país a comenzar de nuevo, no puedes pretender que te den absolutamente todo. Eso no existe. Eso no existe en este país. Y es una cosa, el tema del trabajo. Como ustedes recordarán que en nuestros países decían el trabajo dignifica. Pero nosotros yo creo que muy poca idea teníamos de esa frase. Yo te puedo decir algo, y seguramente tú lo has visto, Sergio. Al igual que en Europa, acá en Estados Unidos aplica. Tú puedes ser hoy presidente de una corporación. Tú puedes ser directivo de una corporación. Y mañana te votan. Mañana tú perfectamente puedes estar montado en un vehículo haciendo Uber con toda la dignidad del mundo. A mí me votan hoy y yo mañana me monto en mi carro a hacer Uber y me consigo el próximo trabajo. No, 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 olvídate. Si tú no consigues trabajo, tú tienes que buscar la manera de superar. A mí no se me ocurre la idea, perdón que te interrumpa allí. A mí no se me ocurre la idea de que si yo no logro conectar, hacer lo que estoy haciendo, pues no se me ocurre la idea de irnos a un departamento estatal a pedir ayuda. O sea, a mí, pero yo porque quizás, no sé, no todo el mundo fuimos criados de la misma manera. Yo creo que yo mismo tengo que buscar la manera de buscar los frutos. Y hay casos, ¿no? Hay casos en lo que se necesita. Cuando tú tienes niños con necesidades especiales, cuando estás en una situación de pobreza extrema, cuando tienes enfermedad, cuando es cierto que esos sistemas tienen que seguir existiendo, tienen que ayudar a las personas que necesitan ser ayudadas, que necesitan ser ayudadas. Miren, la cosa es tan bestial que esto no tiene que ver con nacionalidad. Hay un americano, escuchen esto que les voy a decir. Hay un programa que se llamaba PPP. El programa PPP era un programa de asistencia para los pequeños y medianos empresarios durante el COVID. Estos empresarios que no podían producir, ellos llegaban, mandaban una nómina con todos los empleados que tenían al sistema federal y el sistema federal les pagaba. Es como si ellos tuvieran, su cliente fuera, el gobierno de los Estados Unidos. Era una manera de ayudar para que no quebraran las empresas porque la economía tiene que seguir circulando. Recuerden esta palabra. Cuando hay asistencia estatal, siempre hay corrupción, siempre hay baches, siempre hay huecos y siempre hay robo. Siempre, siempre, no hay manera. Aquí en Estados Unidos, igualito. Bueno, llega un señor, el tipo comenzó a meter nóminas. El supuestamente tenía una empresa de algo así como 300 trabajadores. Este señor se robó aproximadamente 400 millones de dólares aprovechándose de la asistencia. ¿Ustedes saben cuántos trabajadores tenía? Ninguno. No existía. No había trabajador ahí. Se aprovechó el sistema, burló el sistema. Obviamente ya la está pagando y con creces, ¿no? Porque el sistema finalmente terminó cobrándole, terminó descubriendo la trampa. Pero a donde voy, otra vez, estos sistemas sí tienen que existir, pero en condiciones muy puntuales, muy mínimas y para necesidades muy especiales. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa más bien que el dinero, si es bien invertido para que los educadores sean bien pagados. Ustedes sabían que en Estados Unidos o este país, los educadores no son los mejores pagados, a diferencia de Europa, por ejemplo, o que los policías tampoco tienen necesariamente los mejores sueldos y eso es determinante. Entonces, hay elementos, hay deuda social en este país que tiene que ser resuelta. Antes de pensar en cualquier otra cosa, ¿qué tiene que ser resuelta? Un país, además, que tiene más de 350 millones de habitantes, 65 millones de inmigrantes, y por supuesto que está enfrentando en su propia cara problemas estructurales, entre ellos la inflación y entre ellos el propio sistema económico que se está viviendo. Así es. Bueno, Olavi, yo me sonrío, pero es que los comentarios van y vienen de todo tipo. Pero sí, efectivamente, como alguien comenta aquí, como para cerrar esto, el sueño americano es trabajar duro. Sí, efectivamente, trabajar duro. Y de verdad es la pena, sí, es un país de oportunidades. Eso no lo vamos a negar, pero uno busca las oportunidades. Y lástima que ya se nos va el tiempo, pero es que de esto podemos hablar tanto. En Orlando, por ejemplo, tengo muy buenos amigos cercanos que ellos cuando llegaron acá descubrieron que había un lugar donde ellos pudieran trabajar cortando vegetales. Esta cortada de vegetales es en una cava refrigerada a no sé cuántos grados de temperatura. Es heladísimo como que entraran en el polo norte y entraban a las 10 de la noche y salían a las 6 de la mañana. Los tipos felices. Imagínense ustedes, para los que no viven en Estados Unidos, tú puedes trabajar a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde. Te van a pagar igual. Aquí no es que porque es de noche te van a pagar más. En mi canal, que es 24 horas, yo salgo a las 10 de la noche, a las 10 está entrando alguien que va a salir a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana está entrando alguien que va a salir a las 12 del mediodía. Es un país tan, tan, digamos, tan movido, tan movido, que no para. Y que no para y que el esfuerzo es pedir. Bueno, las mujeres, por ejemplo, cuando salen embarazadas, no es que te dan un, como en nuestros países, que te dan un tiempo de permiso pagado. No, eso no existe. O sea, la persona que queda embarazada, bueno, tiene que sí, puede hacer su parto, pero para poder recibir, tiene que trabajar. O sea, no es que, pues nada, te pagamos metas, estilos de postpartum. Y es complejo, porque obviamente, los que viven en Europa lo saben, yo siempre lo he dicho, y lo he dicho en público, para mí, el europeo vive mejor que el americano. Para mí, en Europa, hay una calidad de vida envidiable. No tienen el confort que tenemos nosotros acá, pero tienen una calidad de vida envidiable. Cada país tiene su bondad. Y yo lo he dicho acá. Y lo entiendo también, se quejan porque los impuestos son muy altos. Pero bueno. Es correcto. Se te baja cuarenta y tanto por ciento, ¿no? En impuestos en Europa. Y siempre, otra vez, pensando en los inmigrantes, no en los inmigrantes, algunos inmigrantes que han salido a la palestra últimamente acá, y lo he dicho acá en tu programa, cuando yo aterricé en este país, cuando yo llegué, y tuve oportunidad de hablar con el primer inmigrante, yo no sé si él era guatemalteco o mexicano, ahí yo me aprendí algo que me quedó, yo lo he dicho acá. Él me decía, Estados Unidos es esclavos unidos y el sueño americano es el insomnio americano. Sí, sí, sí. Y no lo decía peyorativamente, porque esa misma persona, recuerdo que me dijo, ¿sabes lo bonito de este país? Que yo termino de cortar la grama. Él cortaba grama, ya me estoy acordando. Él me decía, yo termino de cortar la grama aquí en Orlando, me decía, y luego me puedo ir a comer lo que quiera con mi familia en un restaurante y al lado puede estar el presidente de Disney y somos iguales. Yo dejé de cortar el grama, él dejó su despacho en Disney y estamos comiendo del mismo restaurante, no me van a sacar de acá, me van a permitir disfrutar y voy a poder pagar mi cuenta. Entonces, el insomnio americano paga, paga, pero hay que darle duro, pero paga bien. Entonces, eso, fíjate que interesante estas conversaciones porque te hacen traer cosas tan viejas como esa. Él me dijo, lo bonito de esto puede estar el presidente de lo que sea. Yo estuve aquí y yo estoy disfrutando igual que él, tomando la misma agua, tomando el mismo licor, comiéndome la misma comida y yo corto grama. Y eso es lo bonito de este presidente. Así es, así es, tal cual, tal cual. Bueno, Vladimir, te agradezco, como siempre, el permitirme conversar contigo todos los martes, nuestro colega Vladimir Kieslinger, analista, y bueno, conversando hoy, bueno, sobre diversos temas y terminamos hablando de este tema que ha generado muchos comentarios. Un fuerte abrazo y gracias, como siempre, Vladimir. Otro para ti, señor, yo me lo bendiga. Y te han recomendado todo tipo de remedios, de jengibre, con limón, hasta qué sé yo. Lo voy a hacer para poder salir al aire esta noche, si no, no puedo. Vale, Robert, cuídate mucho y mejorate. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo, feliz día, Dios me lo bendiga. Amén, amén, amén.